Hay un punto en que están cielo y mar que me llama Mas yo que sé, cual lejos es Ese tiempo buscando mi lugar ha pasado Y sola hoy, al mundo voy Una y otra vez, cada ruta que hay es mi decisión No retorno ya, de la enigma tan solitaria voy donde anhelo ir De azul luz por el mar que alucinó me llama Y así lo sé, que allá iré Y el viento y la luna han de acompañarme Por fin sabré, cual lejos voy Y así lo sé, que allá iré Y así lo sé, que allá iré